El aceite orgánico de Onagra es un producto natural que se obtiene de las semillas de una planta llamada Oenotera vienis. Este aceite tiene numerosos beneficios para la salud y la belleza, gracias a su alto contenido en ácidos grasos esenciales, especialmente el ácido gamma-linolénico. A continuación, te presentamos algunos beneficios del aceite orgánico de Onagra que quizás no conocías. Mejora la salud cardiovascular al reducir el colesterol malo y aumentar el bueno. Prevenir la formación de coágulos y regular la presión arterial. Alivia los síntomas del síndrome premenstrual, como el dolor de pecho, la hinchazón, la irritabilidad y los cambios de humor al equilibrar las hormonas femeninas. Reduce la inflamación y el dolor asociados a enfermedades reumáticas, como la artritis, la artrosis y la fibromialgia, al inhibir la producción de sustancias proinflamatorias. Favorece la salud de la piel al hidratarla, nutrirla, regenerarla y protegerla de los radicales libres. Además, ayuda a tratar problemas cutáneos como el acné, la dermatitis, la psoriasis y el eczema. Fortalece el cabello y las uñas, al aportarles brillo, elasticidad y resistencia. También previene la caída del cabello y estimula su crecimiento. Mejora la salud ocular al prevenir y tratar el síndrome del ojo seco, la degeneración macular y las cataratas, al mejorar la circulación sanguínea y la lubricación de los ojos. Potencia el sistema inmunológico, al aumentar las defensas naturales del organismo y combatir las infecciones bacterianas, virales y fúngicas. Regula el sistema nervioso, al mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés, combatir la depresión y la ansiedad y favorecer el sueño. Mejora la función cognitiva, al mejorar la memoria, la concentración, el aprendizaje y la creatividad, al proteger las neuronas del daño oxidativo y estimular la producción de neurotransmisores. Previene el envejecimiento prematuro, al retrasar el deterioro celular y tisular causado por los radicales libres. También ayuda a mantener una apariencia joven y saludable. Ayuda a controlar el peso corporal, al acelerar el metabolismo, aumentar la quema de grasas y reducir el apetito. Mejora la salud digestiva, al facilitar la digestión, prevenir el estreñimiento, aliviar los gases y las flatulencias y proteger la mucosa gástrica. Favorece la salud reproductiva femenina, al regular el ciclo menstrual, mejorar la fertilidad, aliviar los síntomas de la menopausia y prevenir los quistes ováricos y mamarios. Favorece la salud reproductiva masculina, al mejorar la calidad y cantidad del esperma, aumentar la libido y prevenir problemas prostáticos. Mejora la salud ósea, al prevenir y tratar la osteoporosis, al aumentar la densidad ósea y favorecer la absorción de calcio. Mejora la salud renal, al prevenir y tratar las infecciones urinarias, los cálculos renales y la retención de líquidos. Mejora la salud hepática, al proteger el hígado de los efectos nocivos del alcohol, los medicamentos y las toxinas ambientales. Mejora la salud respiratoria, al prevenir y tratar las alergias respiratorias, el asma, la bronquitis y otras enfermedades pulmonares. Mejora la salud bucodental, al prevenir y tratar las caries dentales, las encías inflamadas y sangrantes, el mal aliento y las aftas bucales. Mejora la salud de las articulaciones, al lubricarlas, nutrirlas y prevenir su desgaste por el uso o por traumatismos. Mejora la salud de las venas y las arterias, al prevenir y tratar las varices, las hemorroides, las úlceras venosas y la trombosis. Mejora la salud de la tiroides, al regular su función y prevenir el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Mejora la salud de la sangre, al prevenir y tratar la anemia, la leucemia y otros trastornos hematológicos. Mejora la salud de la glándula pineal, al regular el ritmo circadiano, la producción de melatonina y la conexión con el campo cuántico. Mejora la salud del ADN, al reparar los daños causados por las mutaciones genéticas y prevenir el desarrollo de enfermedades hereditarias o degenerativas. Sin embargo, como todo producto natural, también puede tener efectos secundarios que conviene conocer antes de consumirlo. Los efectos secundarios del aceite orgánico de Onagra pueden variar según la dosis, la calidad y la sensibilidad de cada persona. Algunos de los más comunes son, trastornos digestivos, el aceite de Onagra puede causar náuseas, vómitos, diarrea, gases, hinchazón y dolor abdominal. Estos síntomas suelen ser leves y transitorios, pero pueden empeorar si se toma el aceite con el estómago vacío o con alimentos grasos. Alergias. Algunas personas pueden ser alérgicas al aceite de Onagra o a alguno de sus componentes. Los signos de alergia pueden incluir erupción cutánea, picazón, urticaria, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, la lengua o la garganta. En casos graves, puede producirse un SOC anafiláctico que requiere atención médica urgente. Sangrado. El aceite de Onagra puede tener un efecto anticoagulante que puede aumentar el riesgo de sangrado, especialmente si se combina con otros medicamentos o hierbas que también lo tienen. Esto puede afectar a personas con problemas de coagulación, que toman anticoagulantes o antiplaquetarios, que tienen úlceras o que van a someterse a una cirugía o una extracción dental. En estos casos, se recomienda consultar con el médico antes de tomar el aceite de Onagra y suspenderlo al menos dos semanas antes de cualquier intervención. Interacciones. El aceite de Onagra puede interactuar con algunos medicamentos y alterar su efectividad o su seguridad. Entre ellos se encuentran los anticonvulsivos, los antidepresivos, los antipsicóticos, los antidiabéticos, los antihipertensivos y los anticonceptivos hormonales. Si se está tomando alguno de estos fármacos, se debe informar al médico antes de tomar el aceite de Onagra y seguir sus indicaciones. Otros. El aceite de Onagra puede causar otros efectos secundarios menos frecuentes o más leves, como dolor de cabeza, mareos, fatiga, sequedad de boca o cambios en el estado de ánimo. Estos efectos suelen desaparecer al reducir la dosis o al dejar de tomar el aceite. Además, como todo producto natural, el aceite de Onagra también puede tener contraindicaciones y reacciones adversas que hay que tener en cuenta antes de consumirlo. Entre las contraindicaciones del aceite de Onagra se encuentran las siguientes. No se recomienda su uso en personas alérgicas o sensibles a la planta o a alguno de sus componentes. No se aconseja su uso en personas con trastornos de la coagulación o que toman anticoagulantes o antiplaquetarios, ya que el aceite de Onagra puede aumentar el riesgo de sangrado. No se debe usar en personas con epilepsia o trastornos convulsivos, ya que el aceite de Onagra puede provocar crisis epilépticas o empeorarlas. No se debe usar en personas con trastornos psiquiátricos o que toman medicamentos para el estado de ánimo, ya que el aceite de Onagra puede alterar el equilibrio químico del cerebro y causar cambios de humor, depresión, ansiedad o manía. No se debe usar en personas con enfermedades hepáticas o renales, ya que el aceite de Onagra puede sobrecargar el funcionamiento de estos órganos y causar daños. No se debe usar en personas con enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de crón o la colitis ulcerosa, ya que el aceite de Onagra puede agravar los síntomas y las complicaciones. Entre las reacciones adversas del aceite de Onagra se encuentran las siguientes. Náuseas, vómitos, diarrea, indigestión, gases o dolor abdominal. Dolor de cabeza, mareos, somnolencia o insomnio. Erupciones cutáneas, picazón, urticaria o dermatitis. Alteraciones menstruales, sangrado irregular, dolor mamario o síndrome premenstrual. Hipotensión, taquicardia, palpitaciones o arritmias. El aceite de Onagra puede interactuar con algunos alimentos, hierbas, suplementos o medicamentos y modificar sus efectos. Por ejemplo, el aceite de Onagra puede potenciar los efectos de los anticoagulantes o antiplaquetarios, como la aspirina, el barfarina o el clopidogrel, y aumentar el riesgo de sangrado. El aceite de Onagra puede disminuir los efectos de los anticonvulsivantes, como el fenitoína, el carbamazepina o el valproato, y aumentar el riesgo de crisis epilépticas. El aceite de Onagra puede interferir con los efectos de los medicamentos para el estado de ánimo, como los antidepresivos, los ansiolíticos o los estabilizadores del ánimo, y causar cambios emocionales o psicológicos. El aceite de Onagra puede reducir los efectos de los medicamentos para la presión arterial, como los betabloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los diuréticos, y causar hipotensión o deshidratación. El aceite de Onagra puede aumentar los efectos de los medicamentos para la diabetes, como la insulina o las sulfonilureas, y causar hipoglucemia o bajadas bruscas del azúcar en sangre. En cuanto al uso del aceite de Onagra en el embarazo y la lactancia, no hay suficiente evidencia científica que respalde su seguridad o eficacia. Por lo tanto, se recomienda evitar su consumo durante estas etapas, salvo indicación médica. El aceite de Onagra podría provocar contracciones uterinas y parto prematuro en las embarazadas. Además, podría pasar a la leche materna y afectar al desarrollo del bebé. La dosis recomendada del aceite de Onagra varía según el motivo por el que se toma y las características individuales de cada persona. En general, se suele tomar entre 1 y 4 gramos al día, repartidos en varias tomas, preferiblemente con las comidas. No se debe superar la dosis máxima de 8 gramos al día. Antes de tomar el aceite de Onagra, se debe consultar con el médico o el farmacéutico para ajustar la dosis adecuada y evitar posibles efectos secundarios o interacciones.